Este video de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil muestra el momento exacto en que un delincuente le arrancha un celular a una joven y huye a toda prisa. Este hecho ocurrió en la avenida Casuarina, el norte de la ciudad de Guayaquil, conocida como una zona comercial. Los moradores del sector dicen que los delincuentes se mezclan entre los vendedores para cometer sus fechorías. Según el informe del análisis del delito de la Policía Nacional, las horas en que se han reportado más sucesos son de 5 horas a 9 horas cuando las personas salen del sector y de 17 a 22 horas cuando retornan. De momento, la policía continúa realizando operativos en el sector. María Belén Goncalves, Noticiero 1.